Música Le platico y le saludo que el Papa Francisco durante su viaje a Brasil con ocasión de la 28ª Jornada Mundial de la Juventud rezó el Viacrucis con los jóvenes que se encontraron con él. Ya se ha hecho una tradición el rezo del Viacrucis durante las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es un momento de reflexión profunda para mirar al sufrimiento de Cristo, para mirar también la pasión y para dirigir nuestra atención al acontecimiento salvífico de la cruz. Esta es la crónica y estas las palabras del Papa Francisco durante la oración del Viacrucis con los jóvenes en Brasil. Las estaciones del Viacrucis, el camino de sufrimiento recorrido por Jesús en Jerusalén, fue recreado el viernes en el rezo del Viacrucis en Copacabana, en presencia del Papa, quien presidió esta celebración que ya se ha convertido en todo un símbolo entre el Papa y los jóvenes durante las Jornadas Mundiales de la Juventud. En su mensaje, el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes. Queridos jóvenes, hemos venido hoy aquí para acompañar a Jesús a lo largo de su camino de dolor y de amor, el camino de la cruz, que es uno de los momentos fuertes de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta tarde, acompañando al Señor, me gustaría que resonasen en sus corazones tres preguntas. ¿Qué han dejado ustedes en la cruz, queridos jóvenes de Brasil, en estos dos años en los que ha recorrido su inmenso país, y que ha dejado la cruz en cada uno de ustedes, y finalmente, ¿qué nos enseña para nuestra vida esta cruz? A Cristo que sufre, lo sentimos cercano, uno de nosotros que comparte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida, cruz, pequeña o grande que sea, que el Señor no comparta con nosotros. Cada estación desarrolló algunos temas que atañen directamente a la juventud contemporánea. Misión, conversión, comunidad, madres adolescentes, seminaristas, la religión en defensa de la vida, parejas, mujeres sufrientes, estudiantes, redes sociales, jóvenes detenidos y la pastoral de la cárcel, enfermedades terminales, la muerte de los jóvenes y la juventud de todo el mundo. Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos, a la cruz de Cristo. Encontraremos un corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida, amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor. Amén. 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 Amén.